¿Qué tal amigos y amigas culés? Cuando hacemos referencia al mejor once de la historia del Barcelona seguramente nos acordamos del mejor medio del campo del mejor tridente atacante y seguramente de la mejor defensa central y porteros Pues en este caso, en este vídeo veremos los peores defensas los peores mediocampos que ha tenido el Barcelona y los mejores atacantes obviamente también el peor portero de todos ¡Empezamos! ¡Dentro vídeo! Y nuestro sistema será un 4-3-3 y empezamos por la portería el turco Rustu un fichaje que vino a coste cero pero vaya tela, vaya cantadas, vaya cantadas Y continuamos por el lateral En el lateral encontraremos a Douglas un fichaje de Luis Enrique que no dio nada de buen resultado de hecho no recordaremos ni el color ni la marca de sus botas porque no jugó nada En la zaga encontramos a Chigirinski un jugador que enamoró a Guardiola por sus pases largos pero de hecho no jugó prácticamente ni dos partidos seguidos Terminando la pareja de centrales ahí encontramos a Cristian Bal lo fichó Luis Van Gaal y yo creo que lo que más molaba de este juego era el papel ¡Amunique! ¡Qué grande Amunique! Ahí de lateral otro gran fichaje de Luis Van Gaal ahí lo vemos con Núñez y con Gaspar riendo pero vamos que se le recordará por su anuncio sacando el balón de banda y por este remate Ronald de Bur otro fichaje gran fichaje de Luis Van Gaal oro, oro puro a los gemelos no se les puede separar Fabio Rochenbach el brasileño potencia pura toque cero el portugués André Gómez ¿Qué le vio Valverde a este tío? ¿Qué le vio? Alexander Lepp el bielorruso lo fichó Guardiola Guardiola tuvo muchos aciertos pero este fue uno un gran fallo aún no sabemos exactamente por qué fichó por el Barcelona Kevin Prince-Boateng vino para poco tiempo se marchó para siempre aunque había muchos candidatos para el puesto de delantero centro hemos escogido a Maxi porque se lo merece porque marcó contra el Chelsea ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!